Cambiamos ahora de tema porque la Copa ya está en Roma, en el Vaticano. Juan Carlos Fernández, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos? Bueno, Santa visita la de Marcelo Tinelli, la de Matías Lamens, ofrendando ni más ni menos que el título logrado, ese que tanto le costó a San Lorenzo de Almagro, recibido allí en la Plaza San Pedro, la réplica del trofeo Nietos Recuperados obtenida por el ciclón, ni más ni menos que el último domingo, cuando empató en carácter de local con Vélez, Vélez en carácter de local, obviamente, y se diera el otro empate. Allí la ofrenda de la camiseta. ¿Cuántas camisetas tiene el Papa Francisco de clubes? Pero más de San Lorenzo de Almagro, porque esta es una visita ya reiterada. Claro, en este sentido, el Papa es fanático, ferviente, hincha de San Lorenzo de Almagro. Ayer cumplió 77 años. Allí muestra el trofeo obtenido justamente el domingo pasado. Allí en Liniers, la Plaza San Pedro como escenario de un detalle de color muy importante, con esa delegación conformada por el presidente y el vicepresidente de la entidad, de la que también participaron el asesor futbolístico Bernardo Romeo, y los futbolistas, el gran héroe de la tarde de Liniers, Sebastián Torrico, el arquero, y también Mauro Cheto, el defensor. Habló Francisco. Saludo, saludo de manera especial al equipo de fútbol de San Lorenzo, que acaba de salir campeón el domingo pasado y ha venido a traer la Copa aquí. Muchas gracias. Confío a todos ustedes y a la protección maternal de María, Madre de Dios y Madre Nuestra, que ella los cuide, los llene de alegría y de paz. Muchas gracias. Habemos copa. Así es.